Se ha preguntado qué sucede cuando un docente envía la solicitud de habilitación. La plataforma Mediación Virtual genera un correo con la solicitud que ingresa a una cuenta del personal de informática en Metix. Estos son distribuidos entre las personas asesoras de la unidad y la Vicerrectoría de Docencia para su revisión. Seguidamente, cada asesor debe ingresar a los entornos virtuales y asegurarse que la normativa institucional se cumpla. Si todo está correcto, el entorno será habilitado. Si falta algún dato, se enviará un mensaje al correo institucional del docente solicitando el ajuste. Una vez que el docente haya realizado los cambios, deberá responder el correo al asesor a cargo. Al inicio del ciclo, la unidad atiende más de 6.000 solicitudes y cada asesor revisa al día alrededor de 120 correos de habilitación. Tome en cuenta que Metix tiene 48 horas en días hábiles para realizar la activación de entornos virtuales. Saludos, mi nombre es José Antonio Blanco Villalobos, soy actual director de Metix. Hasta el año pasado tenía 21 años de ser docente de diseño gráfico en la Escuela de Artes Plásticas y como todas las demás personas docentes de esta universidad, tuve que reinventarme también para poder impartir los cursos virtuales. Un aspecto que tuve muy a favor mío es que ya en 2018 había llevado una capacitación en Metix en el cual aprendí a producir recursos audiovisuales. Desde 2014 comencé a publicar sobre el fenómeno de la educación virtual. La razón por la que la vicerectoría de docencia me ha llamado a dirigir esta unidad es porque queremos dotar de un rostro pedagógico a la educación virtual. Continuaremos trabajando mucho en ese sentido, no solo las herramientas tecnológicas sino también las formas pedagógicas con las cuales nos apropiamos de ellas y generamos en realidad nuevas formas de interactuar. Estamos trabajando ya sobre una actualización de la plataforma, también alfabetización digital a las personas que necesiten mejorar sus habilidades digitales y al mismo tiempo la incorporación de tecnologías emergentes que colaboran mucho en los procesos de muestra y experiencia educativa para mejorar los aprendizajes.